Estamos de vuelta en un nuevo bloque de Coffee Brain. Nos encontramos en Café Vitre y estamos aquí en Calle Arauco entre Burnes y Vega de Saldía. Agradecerles por supuesto a don Alberto y a su señora Evelyn quienes gentilmente nos prestaron, nos habilitaron, más bien digo, una de sus dependencias para poder estar transmitiendo hoy nuestro programa en vivo y en directo. Vamos a continuar entonces presentando a nuestros invitados del día de hoy, se encuentra junto a nosotros un rostro conocido por usted, panelista, los días jueves en nuestro programa, Angélica Cuevas, abogada. ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien también, fíjate, con hartas cosas, con hartas novedades y con hartas noticias también para informar. Sí, hay hartas noticias, hoy día estábamos revisando la discusión y vamos a tocar un tema que ya lo habíamos tocado anteriormente que es el tema del bullying. ¿Por qué? Porque el superintendente llamó a la comunidad a no callar los casos de bullying en nuestra comunidad. Hubo un un chico, creo que, que atentó contra su vida, que pertenecía a una escuela, creo que la araucana, y que estaban al tanto hace mucho tiempo que le estaban haciendo bullying y las autoridades no hicieron nada al respecto y lamentablemente tuvimos que ver el desenlace fatal de este niño producto de la violencia del bullying. falleció el año 2011 y lo que se ratificó por la Corte Suprema en el transcurso de esta semana fue la sentencia que multaba a la Corporación Araucana, la Corporación Educacional, al pago de una cifra de dinero que no es menor, a modo de compensación en el fondo por el suicidio de este joven. Claro que sí, una lamentable noticia, cierto, que lo consigna la prensa, lo local o cada angélica, tú pudiste ver un poco acerca de lo que decía el periódico con respecto al tema. Sí, en realidad la discusión lo que hace es el llamado que hace el superintendente de educación a denunciar los casos de bullying y hay una cifra que es negra que dice que sin embargo también advierten que está ido presentando un aumento del 35% a un 28% a nivel nacional, o sea, del 28% nacional de los casos de bullying denunciados, un 35% corresponden a Bio Bio. No es menor, ¿eh? Las estadísticas no nos están acompañando de manera favorable. Nada, ¿te recuerdas que tiempo atrás cuando hablamos del bullying teníamos una cifra bastante oscura que había hecho la Organización Mundial de la Salud acá en Chile, la cual se establecía que un 50% de los jóvenes declaraban sufrir algún tipo de agresión en el colegio o literalmente bullying? Claro que sí, una noticia que lamentablemente no nos enorgullece para nada como sociedad, ¿cierto? Hay que tomar las cartas en el asunto, las autoridades también tienen que hacer lo suyo y yo creo que hay que escuchar el llamado que hacen los jóvenes, ¿cierto? Los chicos principalmente, porque hay señales, hay signos cuando uno está atravesando por un tipo de problema, ¿no es cierto? Los especialistas lo han dado, conocer también se ha viralizado bastante y una de las principales señales que presentan los chicos es el aislamiento. Sí, el aislamiento es la principal, aparte del aislamiento hay que recordar que el bullying no solamente se da en el colegio, sino que también tenemos el tema del bullying cernético, el cual ha sido un tema que es bastante grave, porque no sacaban el colegio estas molestias a los chicos, sino que siguen y continúan en la casa a través de las redes sociales, lo que no es menor. Si hoy en día efectivamente existe una ley la que establece sanciones para los colegios cuando los colegios no investigan, pero sin embargo esto es algo tremendo porque no incorpora una digamos una reparación de carácter psicológico. Claro, eso es lo que se pide, ¿cierto? Que esté esta forma, digamos, de poder otorgarle cierta ayuda, cierto apoyo a los jóvenes que están pasando por este problema, digamos, que no es menor. Que no es menor, porque aquí hay una... A ver... La legislación, ¿qué nos dice, Angélica, con respecto al tema? La ley establece claramente que los colegios tienen que tener un comité de convivencia escolar, en la cual canalizan esta denuncia, porque el paso principal... Aquí todos siguen un conducto regular. El conducto regular es el colegio. El colegio, los papás que ven esta situación con sus hijos, o todos los testigos, porque aquí actúa tres identidades, que es el chico que está violentado, el agresor, y nosotros que somos los testigos. Cualquiera de estos tres puede hacer la denuncia, evidentemente el agresor no hace la denuncia. Por lo tanto, la denuncia se hace en el colegio, se llena un formulario, se va al comité de convivencia escolar, el cual lo estudia por ley. Todos los colegios deben tener un comité de convivencia escolar, y ese comité de convivencia escolar hace un análisis, un informe y investiga. Y dependiendo de lo que determine, si existe el bullying, va a aplicar las sanciones correspondientes, y si no existe bullying, se le va a entregar un informe al padre donde no existe bullying. Ahora, si aún así el colegio ha investigado, y esto persiste, significa que hay una decía, o una decía por parte del colegio, de no investigar estos hechos, los padres lo que pueden hacer con esta denuncia, es concurrir a las policías, hacer la denuncia como corresponde, iniciar acciones civiles o penales, dependiendo si revisten grados de agresión física o son de carácter psicológico. Buenísimo, entonces. El colegio puede ser sancionado hasta con cinco millones de pesos y fracciones cerridas. Lo establece la ley. Hay una ley de acoso escolar. ¿Y se cumple esta ley? Exactamente, se cumple. Esta ley empezó a funcionar, si mal no recuerdo, el día 18 de septiembre del año 2011, y en el año 2011 se estableció precisamente en noviembre su compuesta de ley, donde en un colegio de Santiago, una menor que fue agredida de manera sistemática, logró la indemnización correspondiente a alrededor de ocho millones de pesos más la sanción para el colegio de cinco millones y fracción. No es menor, entonces. Poner ojo con eso también, ¿eh? Angélica, bueno, hay un tema que a todos como en sociedad también nos importan, ¿cierto? Hay una gran cruzada que se va a llevar a cabo el día de hoy, comienza este fin de semana, que es la Teletón, el abrazo de Chile, el abrazo de todos, ¿cierto? Van a haber muchas actividades que se van a estar llevando a cabo en torno a este gran evento. Joseph Cariaga había comprometido su asistencia al día de hoy, lamentablemente él por asuntos laborales se encuentra en la ciudad de Valdivia. Pensó en poder llegar, pero no alcanzó, digamos, en los tiempos. Él nos quería entregar su testimonio acerca de cómo ha sido y cómo fue su paso en unos inicios de su enfermedad por este centro de rehabilitación como es la Teletón. Y cómo eso lo ayudó también a él a poder superarse. Y hoy día lo vemos que él está inserto en nuestra sociedad como una persona absolutamente normal. Si los que hacemos la diferencia muchas veces somos nosotros, ¿cierto? En la mañana acá nos comentó acerca de la actividad en la cual ella iba a estar participando. Se nos viene la Zumba, Zumbatón, el sábado a las 5 de la tarde en el sector del Paseo Arauco, así que toda la gente que quiera concurrir a participar pueden acercarse hacia ese lugar y por supuesto vamos a estar dando y informando todas las alternativas con respecto a todas las actividades, no solamente las que se realizarán en materia deportiva, porque recordemos que hay un calendario completo, agendado con motivo, ¿cierto? En el centro de la Teletón, muchas bandas de música también se van a estar presentando, o sea, todos a cooperar, Angélica, ¿qué te parece a ti? Me parece fantástico que el centro neurálgico de todas estas actividades sea el Paseo Arauco mejor aún, porque usted doble la esquina y tiene el banco y va a depositar. Qué mejor, ¿cierto? Todos yo creo que de alguna u otra manera hemos sufrido, hemos conocido a alguien que ha pasado por el centro de rehabilitación y en base a sus testimonios podemos reclamar lo importante que ha sido para el proceso de rehabilitación. Recordar también, Angélica, que el 70% del aporte a la Teletón es el individual, no el de la empresa, porque muchas veces la gente piensa que la empresa es la que da las mayores cantidades. Es cierto, cooperan, entregan bastantes sumas de dinero, pero el fuerte es el aporte individual, así que mucha atención y mucho ojo con eso también. Sí, definitivamente el aporte individual es el que hace el mayor pozo que tiene la Teletón, porque si bien es cierto, uno ve en televisión cuando se está transmitiendo la Teletón, la empresa tanto y tanto esto es, digamos, lo que nos aporta, pero eso también tiene que ver con un aporte de las personas que tanto trabajan dentro de esa empresa o compran en determinado empresas del retail que se comprometen con la Teletón. En el fondo el aporte siempre va a ser del ciudadano común y corriente, de usted en su casa, que va y hace el aporte al banco o va y compra y también está haciendo un aporte, no es menor. En el caso de Joseph Cariaga, yo me recuerdo que para las elecciones cuando lo entrevistamos, le consultamos, porque es un ejemplo a seguir respecto de la rehabilitación que tenemos aquí en Chile y la reinserción social de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Yo recuerdo que a Joseph se le preguntó en su momento que qué le parece a él que las personas que tuvieran con discapacidad cognitiva actualmente pudieran ser vocales de mesa y estuvieran habilitados plenamente para poder hacer ejercicio de su derecho a elección en el voto. Y la verdad es que ver a Joseph, que la respuesta que nos dio es que la inclusión en Chile ha avanzado enormemente. Él es, digamos, el fiel representante de lo que es la inclusión, lo que hoy en día en Chile es un orgullo. A nivel latinoamericano nosotros somos los países que damos mayor inclusión a las personas con discapacidad o con capacidades cognitivas distintas a las nuestras. Además, Angélica, este día sábado se va a celebrar el Día Internacional de la Discapacidad. Nos fueron a visitar a nuestros estudios unos chicos que son de la escuela, de la escuela San Rafael, donde nos comentaban acerca de las habilidades que ellos desarrollan y también nos contaban acerca de que ellos comercializan sus productos. Muchos de ellos participan en ferias, participan en distintos lugares también, y los empresarios, ¿sabes tú que nos contaban que nos han abierto las puertas? Lo vamos a decir, con nombre ya pilloso, Mercado Santa Isabel. Él les da un espacio a estos chicos para que puedan trabajar, para que se puedan interiorizar y puedan ver cómo es el proceso de trabajo que ellos tienen principalmente en sus cocinerías, en San Isabel. Y los chicos muy contentos porque es una forma también de insertarlo, ¿cierto?, a la sociedad y además es una fuente de ingreso para ellos también. Así que nos venían a comentar ese tipo de cosas y fíjate que ese programa en particular alcanzó casi siete mil vistas a través de nuestro fanspage, solamente a través de nuestra transmisión vía streaming en fanspage. Si cualquiera se quisiera, siete mil quisiera. Sí, fantástico, realmente es fantástico. La inclusión aquí en Chile resulta bastante. Aquí tenemos políticas de parte del Ministerio de Educación respecto de cómo habilitar a estos chicos para que el día de mañana puedan ser independientes, porque yo creo que ese es el miedo más grande que tienen los padres, que algún día ellos les falten y no puedan ser independientes. Y la verdad es que el Ministerio de Educación favorece a este tipo de colegios, como el colegio San Rafael, que cuenta con fonoaudiólogos, con psicólogos, con psiquiátricos, con todo un equipo de psicopedagogos, que son especialistas en sacar a estos chicos con capacidades distintas, porque en realidad no es que tengan una discapacidad, no son inferiores a nosotros, tienen capacidades que son distintas. Está comprobado que tenemos por Daniel Goleman, que escribió las inteligencias múltiples, que dice que actualmente tenemos ocho inteligencias distintas y todas en diferentes grados. Por lo tanto, si ellos tienen una capacidad distinta, la nuestra, significa que pueden desarrollar otras áreas donde la mayoría de las personas no se desarrollan y ahí ser exitosos, ser independientes, lo que es una alivio actualmente para sus padres. Así es, pues, así que el llamado entonces a todos a cooperar este fin de semana, ¿cierto?, con esta gran cruzada como es la Teletón, que en esta oportunidad el eslogan es el abrazo de Chile, el abrazo de todos, ¿cierto? Bueno, Angélica, como tú bien sabes, porque también eres parte de nuestro equipo, el fin de semana pasado nos dirigimos hacia el sector de Quillón, nos invitaron ahí del Hotel Plaza Quillón a lo que fue el lanzamiento de la temporada de eventos. Ahí se llevó a cabo un espectacular desfile de moda de nuestro diseñador Israel Camus, ya, y también contamos con la presencia en Chile, Claudia Arteaga, porque se le está haciendo un seguimiento en vías a lo que va a ser su preparación para este concurso de Yesa en el mes de febrero en Taiwán. Vamos, fíjate, a compartir junto a nuestros televidentes la entrevista que le hicimos precisamente a Israel Camus, este destacado diseñador nacional, y eso lo queremos compartir, por supuesto, junto a todos ustedes desde acá, y luego regresamos con Angélica, por supuesto, café y tray. Vamos a verlo, Angélica. Bueno, gracias, Marco, y continuando acá, me encuentro al lado del grandísimo diseñador Israel Camus. Cuéntanos, Israel, ¿qué tal? Mira, he estado viendo tus diseños, hermosísimos. ¿Cómo estás esta noche? Bien, acá, terminando el desfile del Hotel Plaza Quillón, donde mostré la colección Queen, que es prácticamente una colección dedicada a las mises. Por eso también invitamos a Claudia Arteaga acá a desfilar también, porque ella usó el vestido que usó la Miss Universo, la que ganó ahora hace poco. Entonces decidimos que lo usara a ella, como ella también va a salir a representar a Chile, a otro país, en el concurso que va a ella, así que para que le demos un poquito más de incorporándola en el mundo ya de las mises. Y se trata de esos vestidos con harto brillo, mucha espalda, al cuerpo que destaca en la figura de la mujer, con muchos detalles, cristales, bordados, y en variados colores. Coméntanos un poco qué te inspiró, cuál es la inspiración de esta colección. La colección se trata, como te decía, para reinas de belleza y está inspirado en el cuerpo de la mujer, en las siluetas, para que destaquen las curvas, para que destaque su femineidad. Así que en eso yo me inspiré. No me inspiro en muchas cosas así como abstractas, sino que mi inspiración viene directamente del cuerpo de la mujer. Sí, porque estuvimos viendo durante el desfile que los vestidos eran muy sensuales, pero a su vez con esa calidez, esa armonía. Claro, que los materiales sean buenos, para que la calidad sea buena, se vean bonito, sean llamativos y que la gente quiera usarlo. Sí, coméntanos. Israel, ¿cuáles son tus proyectos? Cuéntanos, ¿qué nos tiene por allí Israel para el 2017? Mira, ahora saliendo de haber vestido a las chicas en mis universos, que fue transmitido por Chilevisión, también ahora últimamente vestí a varias famosas en el Copihue de Oro. Entonces ahí hubo mucho trabajo. Adriana Barriento, Pilar Luis, Zafiro, Daniela Campos, Janine Leal, todas prefirieron mis diseños, así que yo feliz. Así que hubo harto desfile en el Copihue de... mío. Bueno Israel, quiero que sepas que para mí es un orgullo conocerte, estará aquí a su lado, un hombre que viste Mises, viste mujeres estupendas, de cuerpos estupendos, pero él también es muy guapo, y yo súper feliz, ha sido una velada muy rica. A ver, coméntanos un poco, ¿habrá tendencias, colores, por los cuales te inclines, o el brillo? Porque en este desfile vi mucho brillo. Claro, porque la colección era por eso, pero también yo me gusta ocupar los colores más intensos, de esos que no pasan desapercibidos, porque una mujer cuando llega a un diseño mío, se destaque. ¿Qué es lo que yo me preocupo? Ocupo amarillos, rojos, azules intensos, púrpuras, muy llamativos, y creo que ahora voy a empezar a buscar un poquito más lo que es estampados. Estampados llamativos también, como viene el verano ya, para incorporarlos entre la alta costura. Ah, buenísimo. A ver Israel, ¿qué color miré a mí? Por tu piel tendrían que ser colores como el coral, el coral te quedaría perfecto, o el verde en hilo también. Bueno, por allí te estaré visitando, no sé, tal vez no tenga el cuerpo de Miss, la altura de una Miss. Un amarillo te quedaría bonito. Un amarillo me quedaría muy bonito. Gracias, tan lindo Israel. Un amarillo. Sí, qué lindo. Bueno Israel, en este momento nos están viendo todos los televidentes, a través de las pantallas de Canal 21, en Coffee Break. Sí, envíanos un saludo, también estamos a través de streaming, saluda en vivo. Un saludo a Coffee Break, un saludo y un abrazo grande, que les vaya súper bien. Gracias, gracias, entonces nosotros súper contentos, regálame un abrazo Israel. Por supuesto. Bueno, entonces, chéverísimo, y con esto me despido Marco, recordándote que ha sido una velada estupenda, llena de mujeres hermosas, diseños de sueños. Así que volvemos contigo en el estudio, hasta luego. Bueno, hoy pudimos disfrutar entonces de esta entretenida entrevista que le hizo Naycarit Salazar, a nuestro destacado diseñador Israel Camos. Hay un completo reportaje que los vamos a estar pasando día a día, porque también pudimos conversar con el gerente de Hotel Plaza Quillón, y también, por supuesto, con Eric Fernández, otro gran amigo del puerto de Ocho Pureo, donde nos vamos a desplazar este fin de semana, para hacer unas interesantes notas también. Bueno, junto a Angélica, entonces nos vamos a ir a una breve pausa comercial, y luego regresamos con más Coffee Break. ¿Te parece, Angélica? Que no se despeguen de nuestra sintonía. Ya volvemos.